¿Qué es el curso de gestión sustentable en la empresa turística? Curso Gestión Sustentable en la Empresa Turística. La competitividad entre destinos y negocios turísticos hace que la sustentabilidad se esté convirtiendo en un componente esencial para la supervivencia de las organizaciones. Cada día son más los turistas que buscan experiencias que los conecten con la cultura, que les permitan descubrir la historia de la localidad contribuyendo al desarrollo social de la comunidad o generar un aporte a la conservación del patrimonio natural y cultural de los destinos que visitan. Desde esta mirada se pretende instalar las capacidades para desarrollar la estrategia y el plan de gestión de sustentabilidad en organizaciones turísticas. Lo invitamos a participar de este curso dictado por la Universidad de Magallanes en su modalidad BeLearning. Para más información visita los links que están en la descripción del vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!